Existen sucesos espeluznantes capaces de crearnos las peores pesadillas. Los videojuegos de terror pueden erizarnos el vello con sus ambientaciones, sus sustos y sus tramas oscuras. Muchos de ellos son fruto de la pura imaginación de sus creadores. Sin embargo, algunos también fueron diseñados tomando como inspiración crónicas de nuestro mundo, lugares reales e historias ocurridas que no son ficción y que a muchos no dejarían dormir por las noches. En este video queremos compartir con ustedes 13 juegos de terror que están basados en hechos reales. Juego número 1 Fatal Frame Project Zero Fue el primer juego de la serie de culto que se lanzó originalmente en PlayStation 2. Esta entrega de terror y supervivencia nos ponía a los mandos de Miku, una joven que acudía a una mansión en busca de su hermano que había desaparecido. El escenario en el que transcurre el juego, en realidad, es una recreación de la llamada mansión y muro, que existe en Japón. En esta mansión situada a las afueras de Tokio, ocurrió uno de los mayores asesinatos en masa de la historia de Japón. La familia que allí vivía realizó una ceremonia conocida como el ritual del estrangulamiento, con la intención de expulsar el mal karma dentro de la tierra. Algo debió salir mal en este asunto, porque el patriarca terminó asesinando brutalmente al resto de la familia y después se suicidó. Dicen que sus fantasmas ahora rondan la mansión tratando de realizar el ritual una y otra vez. Juego número 2 Masochicia Masochicia narra la historia como si fuese un cuento retorcido, una serie de alucinaciones sufridas por un joven, que ve cómo crecerá hasta convertirse irremediablemente en un psicópata violento. El estudio encargado de la obra se basó en el asesino caníbal Albert Fish, un hombre que nació en el siglo XIX, que asesinó alrededor de un centenar de víctimas por medio de atroces y grotescos métodos. Condenado a muerte en 1935 por sus actos, Fish sigue a día de hoy fascinando a los psicólogos criminalistas de todo el mundo. Juego número 3 Forbidden Siren Esta obra de terror psicológico de culto llegó en 2004 a PlayStation 2, en la que jugamos con 10 supervivientes, recorriendo un pueblo abandonado en una montaña de Japón llamado Anuda. El desarrollador del juego se inspiró en varias leyendas japonesas y hechos históricos reales. La montaña de Anuda se dice que está inspirada en el pueblo abandonado de Chichibú, en la prefectura de Saetame. Además, en Anuda hay paralelismos directos con la conocida masacre de Tsuyama, un evento que ocurrió en 1938, cuando un joven de 21 años masacró a un tercio del pueblo rural de Camo, cerca de Tsuyama en Oukayama. Fallecieron 30 personas, incluida la abuela del asesino, y el mismo, quien terminó suicidándose con un escopeta. Juego número 4 Chernóbil El impactante acontecimiento vivido en la ciudad de Pripyat en 1986, relacionado con la central nuclear de Chernóbil, es algo imborrable y espantoso. Una herida que la naturaleza y los humanos seguiremos sufriendo por siglos. En Chernóbil, los jugadores debemos explorar la zona de exclusión, que cubre 30 kilómetros alrededor del reactor nuclear de Chernóbil, en busca de nuestra esposa desaparecida. Su propuesta de supervivencia y survival horror, mezclada con una trama con toques de ciencia ficción y una ambientación poderosa, nos permite recordar de primera mano los horrores de Chernóbil y por qué nunca más deben repetirse. Juego número 5 Five Nights at Freddy's El exitoso juego tiene una historia de origen que tal vez muchos no sepan. El juego con animatrónicos se inspira en gran medida en los locales de la franquicia de comida rápida Chuck y Cheses, especializados en las pizzas. Como ocurre en el juego, los restaurantes en la vida real también tienen mascotas animatrónicas, muy similares al oso del juego y sus amigos, cuyo cometido es merodear por la pizzería para asustar a los niños o animar el ambiente. Aunque la cadena de restaurantes se ha declarado en bancarrota recientemente, en Estados Unidos es una cadena bastante conocida. Ahora bien, a lo largo de los años desde la creación del juego, han existido bastantes historias falsas que se dice ocurrieron en los locales de los restaurantes, como niños desaparecidos. Realmente la franquicia no ha vivido sucesos espeluznantes como en el juego, excepto por uno que no tiene relación con el juego y que es muy trágico. Tiene que ver con un empleado llamado Nathan Dunlap, que fue despedido en los años 90 de su puesto de trabajo en un local de Aurora, Chaxes, y que volvió para vengarse y asesinar a cuatro trabajadores a punta de pistola. Por esto fue condenado a la silla eléctrica. Juego número 6 Resident Evil Village El octavo juego de la saga, tiene varias inspiraciones en la vida real. Por un lado, la temible Lady de Metrasco está basada en la condesa Elizabeth Bathory, la asesina más prolífica de todos los tiempos, a la que se asocian cientos de víctimas entre 1.590 y 1.610. Nacida en Transilvania, esta noble llevaba a cabo torturas y asesinatos brutales de campesinos, con ayuda de tres jóvenes y una supuesta bruja anciana. Desde quemar, mutilar, morder e incluso beber sangre de los cuerpos, Bathory hizo decenas de atrocidades hasta que finalmente fue arrestada y sentenciada a cadena perpetua, dentro de su propio castillo. Por otra parte, el escenario protagonista del juego, el Castillo de Dimitrescu, está basado en el Castillo Pele, un palacio real situado en Rumanía, que fue construido entre 1873 y 1914 para el rey Carlos I. Actualmente esta edificación es un museo, y se considera uno de los monumentos más importantes de Europa del siglo XIX. Por fortuna, no han ocurrido acontecimientos paranormales ni terroríficos en sus estancias. Juego número 7 Collar Es un juego indie de terror y exploración. El título no esconde sus referencias, y es que la propuesta directamente se basa en el evento conocido como el incidente de Jatlock Pass, una historia real acontecida en el norte de las montañas Yurel, al este de una zona de Rusia, donde nueve estudiantes rusos fallecieron en inexplicables circunstancias. La obra pretende que nosotros seamos quienes encontremos a los nueve universitarios, que desaparecieron en el invierno de 1959. La expedición original contó realmente con diez integrantes, pero uno regresó antes de tiempo por problemas de salud. Los otros, que estaban encabezados por el excursionista Igor Dyatlov, fueron hallados en una operación de rescate, todos muertos. En sus tiendas había todavía ropa, y sus cuerpos estaban desperdigados por la montaña. Algunos fallecidos a causa de hipotermia, desnudos, otros por traumatismos severos. Lo más extraño es que había dos cuerpos a los que les faltaban los ojos, a uno la lengua, y ciertas prendas de ropa evidenciaban radiactividad. Una teoría reciente sugiere que pudieron fallecer a causa de una avalancha de losas, pero no hay evidencias para determinar esto como algo completamente cierto. Juego número 8 Outlast 2 La obra de horror psicológico se ambienta en un oscuro pueblo en el que reside un culto fanático, dirigido por el predicador cristiano Sadovenov, que viola a mujeres y luego las ejecuta cuando quedan embarazadas. El cofundador del estudio confirmó en su momento que el juego tomó una fuerte inspiración de la llamada secta de Johnstown, dirigida por Jim Jones, y formada por ciudadanos estadounidenses viviendo en Guyana. Johnstown es el nombre informal que se le da al proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa y apocalíptica que llegó a su fin en 1978, con un trágico suicidio en masa, instado por su líder. En este acto murieron 918 personas, entre ellas 304 niños. Fue la mayor pérdida de vidas estadounidenses por un acto deliberado hasta el 11 de septiembre. Juego número 9 Little Hope Este juego es parte de la saga The Dark Pictures Anthology, la serie antológica de terror narrativo, y se inspira en ciertas leyendas urbanas y hechos aterradores. En la entrega titulada como Little Hope, se basa en los conocidos juicios de brujas ocurridos en Nueva Inglaterra, Massachusetts, en 1962. En este periodo de tiempo, durante seis meses, hubo una histeria religiosa que llevó a cientos de hombres y mujeres a ser acosados de brujería. Más de 100 víctimas terminaron ahorcadas. El juego nos lleva a vivir varios de estos juicios y ejecuciones con flashbacks de la época, mientras saltamos entre la década de 1692 y el año 1972. Juego número 10 The Town of Light Es un juego de aventura de terror psicológico que nos pone en la piel de una adolescente esquizofrénica, llamada Renée. Basaron el juego en el hospital psiquiátrico de Volterre, en la Toscana, tras una exhaustiva investigación sobre los métodos usados en los manicomios del siglo XX. Este hospital, que cerró ya en los años 70, fue claramente uno de los escándalos más populares de la época. Lo que realmente ocurría en el psiquiátrico de Volterre, era algo más cercano a lo que ocurre en las peores cárceles. Allí, los médicos llegaron a encerrar a 5.000 pacientes solo por ser homosexuales, o mujeres que buscaban la igualdad. Estos individuos eran sometidos a terapias de electrochoc, se les inducía al coma por medio de insulina. Eran ratas de laboratorio que probaban determinados fármacos experimentales y venenos. Hasta había torturas en tanques de hielo para ellos. Los téticos pasillos y las habitaciones desoladas de este edificio, se pueden recorrer en este juego, mientras descubrimos la historia ficticia de la joven Renée. Juego número 11 Neverending Nightmares Puede que sea el juego más particular de esta lista en cuanto a sus influencias, ya que no hablamos directamente de que se haya basado en un hecho real o un acontecimiento histórico, sino que está inspirado en las pesadillas y pensamientos intrusivos que sufrió el propio creador de la obra, mientras padecía episodios de depresión y trastorno obsesivo compulsivo. El creador quería que la gente entendiera que se siente al vivir con esa clase de sentimientos. Para ello retrató algunos de los momentos más horribles que tuvo que soportar y aplicó capas y capas de subconsciente. Secuencias sangrientas y torturas a la estética en blanco y negro que pueblan las pesadillas de Neverending Nightmares. Juego número 12 Je Baudan Es un juego indie de terror en primera persona. En él, debemos dar caza a un monstruo muy peligroso, mientras tratamos de salir con vida de un bosque. Por fantasioso que suene, esta terrible monstruosidad hostil está basada en la conocida bestia de Je Baudan, una criatura que asoló el sur de Francia entre 1764 y 1767, y que se dice que pudo llegar a matar a más de 100 personas. Era semejante a un lobo, tenía la cabeza grande, formidables dientes y una larga cola. Sus víctimas eran halladas con las gargantas destrozadas, algunas hasta decapitadas. Fue tal el escándalo y reputación de la bestia que miles de hombres ofrecieron para darle caza. Los biólogos actuales apuntan a que posiblemente se tratase de una manada de lobos, particularmente agresiva, o incluso un león que pudiese haber escapado de algún espectáculo ambulante. Juego número 13 Cursed Mountain Es un juego de terror con fantasmas, que utiliza la tenebrosa historia real de Reinhold Messner y su hermano Gunther. Messner fue la primera persona en escalar el Everest en solitario, y en hacerlo sin asistencia de oxígeno adicional. Sin embargo, también es conocido por un trágico evento anterior. En 1970, él y su hermano tenían como objetivo subir el primer gran pico del Himalaya, que nunca había sido escalado. Su hermano Gunther no era tan experimentado en el alpinismo, y a pesar de que ambos llegaron a la cumbre, durante el descenso, Gunther falleció por una avalancha. Messner debió sufrir entonces el escrutinio público. El juego mezcla este suceso con fantasmas y creencias budistas. ¿Conoces otros ejemplos de juegos de terror basados en hechos reales? ¿Sabes cuáles son ciertos y cuáles no? Si tienes más ejemplos para esta lista, te animamos a compartirlos en los comentarios con nosotros. Muchas gracias por ver este video. Si fue de su agrado, sería genial si le dan un like al video y se suscriban. Los esperamos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!